El Festival Fantastic regresa a Tenerife y Gran Canaria en octubre y noviembre, ofreciendo una experiencia cultural única que combina cine, gastronomía, artes en vivo y música. Este año presenta dos noches temáticas, La Cabra Tira al Monte, enfocada en razas cabrinas autóctonas, y Brutal Volvumo II, inspirada en el cine de Tarantino. El festival busca promover la sostenibilidad, la igualdad de género y la apreciación de la cultura local.